Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy quería traerte un video nuevamente haciendo una apuesta un tanto arriesgada Pero podría salir bien, o mal, o al menos mejor de lo que tenemos o tengo actualmente En mis armamentos, vale, entonces, como lo prometido es deuda Así que les había dicho que quería reciclar mis armamentos Que realmente no me servían de nada, o sea, los atributos no me sirven de nada Lo que tengo, cuando digo que no me sirven es que realmente tengo armamentos O tenía de otras formaciones que no me interesan, si, con atributos de asedio que ni al caso O sea, no pienso utilizar esos atributos de asedio Y algunas razones de las que tengo ya te las voy a explicar Entonces, cada uno, ojo, esto si es cada uno de ustedes debe evaluar su posición Ahora no quiero que vayas y recicles, que Clyde dijo, no Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero pues, puedes evaluar tu posición Y que es lo que quieres en este momento, vale Definitivamente lo hice por varias razones La primera, los armamentos de recolección No me sirven para nada a mi En mi cuenta principal, debido a que yo recolecto solamente gemas Como te puedes dar cuenta, solamente estoy todo el día recolectando gemas Esa es la primera razón Segundo, soy un jugador T5 Que hasta antes de esta actualización del sistema de formaciones Los bárbaros no suponen un problema matarlos para mi Ojo, si tú eres un jugador T4 o apenas estás empezando Si estás en un KBK 2, 3 o en un KBK de conquista Debes evaluar si el armamento que tienes en tus marchas de mantener la paz O matar los bárbaros son realmente necesarios Y que debes mantenerlos ¿Si? Y definir si reciclar o no reciclar estos armamentos Y la tercera razón por la que definitivamente lo reciclé Es la más importante para mi ¿Si? Para mi Yo busco fortalecer mis marchas de combate Mis marchas de campo abierto Mis marchas ya sea de rally Pero de momento campo abierto En este momento llevamos 4 días con este nuevo sistema Busco fortalecer las marchas de campo abierto ¿Vale? No de recolección ni de bárbaros ¿Por qué razón? Por las que ya les expliqué Y también porque después de terminar este KBK Que me quedan exactamente 21 días Entonces voy a tener mucho tiempo Para poder dedicarme a fortalecer las marchas de recolección Bárbaros para el siguiente KBK ¿Si? Pero de momento esas son las razones por las que decidí yo hacer Tanto esta apuesta más arriesgada Y como se pueden dar cuenta Tengo 101 monedas De plata para comprar cofres de elección ¿Vale? Entonces Con esto tú eres quien debe definir si reciclar o no Según tus prioridades O necesidades O qué tipo de jugador quiere ser A esto me refiero a que si tú quieres fortalecer tus marchas Como lo hago yo para ir al combate Muy bien O sea es tu decisión Nadie te va a decir que no Pero si eres un jugador que te gusta O te apasiona Recolectar recursos También puedes hacerlo En vez de ir entonces por las formaciones de campo abierto O de pelea O de batalla Ve por formación en línea Que son para los recolectores ¿Entiendes? Cada quien debe elegir su posición ¿Vale? Entonces Lo mejor de esto es que al momento de reciclar Puedes comprar en la estación de mensajería Cada semana Después de que se reinicie Vamos a fijarnos rápidamente Aquí está La estación de mensajería La hice un poquito aquí Entonces Aquí vamos donde dice la A De armamento supongo Aquí nos pone Que cada semana se actualiza En tres días Pues termina esta semana Y volverá a aparecer otra vez estas ofertas ¿Vale? Aquí es donde yo quiero hacer la apuesta No voy a comprar de momento Estas formaciones Las compraré Sí Pero en este momento Para este video Compraré esta ¿Sí? Los cofres de elección élite ¿Sí? Y lo mejor de todo Que puede salir bien ¿Vale? Lo vamos a ver Lo mejor de todo Es que me puede salir Directamente ya La formación que yo quiero Yo estoy buscando en este momento Formación de cuña O formación en arco ¿Vale? Para que lo tengan muy en cuenta Entonces Si compro 20 10 serán para formación en cuña O 10 serán para formación en arco Puede que todos los haga para cuña O puede que todos los haga Para formación en arco Ya lo veremos Que decisión tomaré en unos segundos ¿Vale? Pero en momento Esta es mi opuesta Esta es mi opuesta Porque aquí tengo Que si me puede salir Épico, legendario o de élite Son tres posibles variables Que me pueden salir Pero Ayer hicimos la prueba Con jugadores de nuestra alianza ¿Sí? Con tres o cuatro jugadores Y cada uno de ellos Le salió Un armamento legendario En estos cofres A un jugador Le salió A Jaster Con un solo cofre Que no Jaster Creo que fueron con dos Bycast Creo que fue con uno solo Que le tocó Solamente con uno solo Un legendario Entonces La probabilidad que tuvo Fue muy buena Ahora Que te toquen atributos Muy buenos Es otra cosa Muy diferente ¿Vale? Eso ya es Mucha suerte Al azar ¿Vale? Pero lo mejor de todo Es que te va a salir Exactamente de la formación Que tú estás buscando ¿Vale? Por eso esto es mejor Como si compraras Esto prácticamente En los cofres diarios Esto de que Que vende Lili Yo lo compré una vez Los paquetes de valor Obviamente los compré Solamente por un video Pero no No llego ya Para comprar tantos Todos los días Es que las ballenas Los grandes jugadores Compran estos Porque les salen Posiblemente A lo que ellos quieren Y lo que buscan Las formaciones Que ellos necesitan Fortalecer Tú debes cambiar O ver tu forma de juego De esa misma manera A las necesidades O más bien A lo que se nos ajusta A nosotros Entonces esto es Lo que se nos ajusta ¿Vale? No sé si hasta el momento Pues me va a salir bien O no Vamos a verlo ¿Vale? Porque ya estoy ansioso De hacerlo Quédate hasta el final Para que veas el resultado Desde mis tres cuentas ¿Vale? Que son muy pocos Pero bueno Vamos a ver Si es suerte o no suerte ¿Vale? Vamos a empezar 19 Perfecto Los hemos comprado En esta semana Terminaré Y compraré estos dos Que son 40 Vamos a ver A ver que tal Que suerte tenemos Aquí están Tenía uno de estos Lo voy a dejar Este épico Para cuando compre Los otros dos ¿Vale? Para abrir tres al menos Entonces Yo ya tengo equipado Medianamente tengo equipado A mi excipión Si Medianamente Entonces voy a fortalecer Cuña ¿Vale? Voy a fortalecer Cuña Entonces Máximo Me dice que Aquí hay un error Máximo Solo me deja Solamente me deja abrir Diez Diez Esto Vale Solamente me deja abrir Diez Entonces el juego Me está enviando Un mensaje Y me dice No, no habrás Veinte en cuña Abre diez En cuña Y diez en arco Entonces vamos a hacerlo Si dame suerte Aquí vamos Vamos En cuña Primero Vale Aquí está Entonces ¿Qué probabilidad tuvimos? Tenemos diez armamentos ¿Vale? Ningún legendario No pasa nada Pero para hacer un cofre Élite Tuve Tres épicos ¿Sí? Tres épicos A la formación Que yo quiero Voy a ver los atributos ¿Vale? Salud de caballería Malo Daño total 0.7 Daño bárbaros Defensa de la caballera 1,2 Aquí hay otro detalle Que estuvimos hablando Básicamente ayer Con los de la alianza Parece ser Que los De élite Están dando Mejores porcentajes En los épicos ¿Vale? Entonces hay que tener Mucho cuidado Y revisar Por ejemplo Este Ataque de infantería Un élite ¿Sí? Un élite Me dio ataque De caballería 2% Defensa de la infantería Un 1,8 Este está muy bueno Para ser élite Está realmente bueno Entonces Y lo mejor de todo Es que lo tengo Para la formación Aquí no me sale Pero como se dan cuenta En cuña A la que elegí Entonces Ahora a mí me beneficia Salud de infantería 1,7 Es un porcentaje Bueno para ser élite ¿Vale? Lo que quiero que tengan En cuenta Y analicen ustedes Entonces Este no vale la pena Carga de tropas Perfecto Entonces Bueno Esta que contiene Entonces Básicamente Rápidamente El resumen De estos 10 primeros cofres Es que Tuve suerte En 1 Si En 1 Que no es el mejor Vale Pero poco a poco Vamos haciendo el ejercicio Y vemos Si podemos Si o no Fortalecer nuestras marchas Es eso Lo que tenemos que hacer Al menos yo Lo haré Vale Yo personalmente Lo haré Porque necesito Fortalecer mis marchas Ahora si Vamos por los otros 10 En Cuña no En arco Perfecto Vale Aquí tuve más suerte Ojo Más suerte Ningún legendario Perfecto Pero como les dije Esos cofres De elección Élites Eran azules Que la probabilidad De que me salieran Cofres épicos Eran pocas En anteriores 10 Me salieron 3 Aquí 5 Entonces vamos bien De momento Ahora toca ver Si los atributos Son buenos Que eso ya es suerte También Defensa la cual Llega 2% Eso es lo que les digo Que hay Porcentajes En los épicos Del 2% Y en el anterior Que vimos Es casi 2 Había un 2% Y 1,8 1,7 Entonces Los élites Están saliendo realmente Mejores En algunos casos Que los Que los épicos Entonces aquí Salud de arquero 2,5 Este lo veo bien Para una marcha Como Boudica De arqueros Ataque Entonces Salud de infantería Realmente los élites Están dando Unos porcentajes mejores No sé si Lili Crafteó Brásicamente A estos A los épicos Y legendarios Pero los élites Los dejó Quíticos Como que no los tocó Entonces Cargo Carga Estos élites Los épicos Realmente dan una pena Pero bueno Velocidad de marcha Infantería Salud de infantería Y defensa de carguería Bueno Si no tengo más Este podría ser Bien La salud Es que yo busco Mucha salud Mis atributos Ataque Bueno Este realmente No me fue muy bien Vale Pero en este Me renta Un poco Si Sumará También Vale Porque recuerda que Al final Todo esto lo vas a ver Aquí Todo esto lo vas a ver Aquí Sumado a tus atributos Vale Entonces es donde realmente Yo puedo sumar Un poco más De salud Vamos a ver Salud de la infantería Aquí está Miren Ataque Defensa Y salud Poco a poco Voy completando Y mejorando Mis estadísticas Vale Vamos a ir rápidamente A las otras cuentas A ver si hay más suerte O no Bueno chicos Aquí estamos Nuevamente En mi otra cuenta Vamos a ir Como se fijan Ya tengo Son pocas las monedas Que tengo para comprar Vuelvo y repito No es obligatorio No lo hagan Si no les parece Pero yo lo hago Por Creo que es una La mejor opción Que tengo Para que Me salgan Formaciones De lo que quiero Aquí tengo Ya tenía dos Porque me ha abierto nada Formaciones De lo que quiero Ya les voy a seguir Aquí es cuña Esta cuenta La va a ser cuña Para el ejemplo Solamente Vale Puro elite Aquí no tuve suerte Pero Vuelvo y le repito Los elite En algunos momentos Están saliendo Con mejores porcentajes De atributos Que los mismos Mira Por ejemplo 1.8 El épico Que tuve En mi cuenta Principal Fue de 1.2 Este me está dando 1.8 Entonces los elites A veces rentan Un poco más Y suman Por que no decirlo Ya lo que cambiaría Con un épico Es si el épico Te sale con inscripciones Mira 1.5 Entonces Salen buenos Realmente Ah bueno Aquí me dejó Solamente Bueno Esto lo voy a dejar Para otro video Esto me lo voy a dejar Para otro video Y entonces Vamos rápidamente A la última cuenta Vale Bueno chicos Aquí estamos ya Directamente Con la última cuenta Vamos a la estación De mensajería Hacemos lo mismo Vamos 11 Y vamos a abrirlos Esto lo hago Porque con estas cuentas En este momento No me afecta No me afecta Hablamos 7 y 7 Para abrirlos Todos No me afecta Esto incluye Aquí me salió Uno con Como se llama Con inscripción Vale Entonces aumenta La velocidad de marcha De las tropas En 1.5 Un balón Pruma Y fíjense Que me salió Este de ataque Del arquero Con defensa Del arquero 1.1 Y 1% Entonces Los élites Están un poquito Más rotos Que los épicos Si Parece ser No sé por qué No me digan Pero si Algunos están saliendo Con unos porcentajes Muy buenos Que realmente Este Es que De verdad Este está bueno Por donde lo veas Si Y lo mejor de todo Es que te sale La formación Que tú quieres Si Porque te aseguro Que mientras que tú En otro armamento Tienes un porcentaje De salud Ataque o defensa Abajo tienes Ataque de asedio Salud de asedio Que no te sirve para nada Aquí te está sumando Poco a poco Pero te suma A lo que tú quieres A tu marcha Y a la formación Que buscas Vale Que no tiene inscripción Perfecto Pero mira Salud de arquero Ataque de arquero Defensa de arquero Y este tiene inscripción Que básicamente No es que sea Muy buena Porque la velocidad de marcha Me rentaría En algún momento Pero solamente Cuento con 1% Y uno Y uno Uno de ataque Y uno de defensa En este Perdón Tengo 1,7 De salud Que me renta A mi Me renta mejor Porque busco más La salud En todo tipo De atributo O tipo de bonificación Para mis tropas Vale Ataque Entonces fíjense Que realmente Puede que si Bueno es que vuelvo Le digo Esto es suerte Esto me salió A mi Pero como les digo No me salió A mi En ninguna De las 3 cuentas Ningún legendario Pero a mis compañeros Ya les enseño Si tengo por ahí Las capturas Bueno vamos a ver No digo Salud Nada bueno Pero lo mejor De todo Es que les digo Ustedes Eligen su formación Que les salga Algo bueno O no Es suerte Si Pero ya directamente Estamos abriendo Un cofre A elección Este Es lo que ya tenía Bueno Vamos a ir a ver Mi cuenta Vale chicos Aquí estamos Nuevamente Mi cuenta Voy a parar Esta tropa Para que no se me devuelva Y voy a ver Se pasaron Ah bueno Va a salir en el video Pero bueno Aquí los Los enemigos Haciendo Poco de arte Salió en el video Vamos a ver Por ejemplo Yo estoy dando Títulos Y aquí Él está pidiendo Ya me aprendí Lo que está solicitando Sin necesidad De De traducir Ya conozco El El idioma Por ejemplo Los chicos Ayer me enviaban Los que estaban abriendo Algunos les tocó Épicos ¿Dónde está? Jaster Reverendo abrió Pero no me envió Cuantas ya son No recuerdo Jaster le salió Con dos Un legendario Si Que de hecho No estaban muy mal O sea Vendiendo sus cofres Que no le servían Eh Octubo Este O de Popeye De Olimpia En la formación Que él quería Para su Nerski Defensa de la caballería Un 3% Ataque a la caballería Un 1,6% Entonces Esto es lo bueno Que realmente Te salió Un legendario Con buenos atributos ¿Sí? Entonces Es arriesgar un poco Ya está en cada quien La decisión Que toma O no No te voy a decir Que debes hacer O no Es solamente Darte las ideas Y que tú elijas Si te vale O no la pena Para ti ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Esto era todo Por el video De hoy Muchas gracias No te olvides De darle like Y suscribirte Saludos ¡Suscríbete!